Bueno vamos a hacer el official unboxing de una Nikon D3400 con doble lente traída desde Best Buy, que es la factura, todo y también trae su memoria externa para poder hacer los cambios necesarios así que vamos a empezar, la memoria no tiene nada espectacular como cualquier otra memoria con su adaptador la vamos a poner acá y vamos a remover la bolsa Best Buy la Nikon D3400 pues es de las mejores cámaras para amateur que pueden encontrar en el mercado actualmente el precio es bastante accesible y como podrán ver esta es la versión que trae doble lente el 18 y un 55 y el 70 y un 300 milímetros, ambos de lo mejor que sacó Nikon para este modelo obviamente el lente funciona también mejor en otras cámaras dependiendo del cuerpo en sí de la cámara pero básicamente la D3400 es una cámara muy recomendable para principiantes así que vamos a proceder con el official opening y aquí pues están los manuales del usuario y pues como se darán cuenta los dos manuales, el manual en inglés y el manual en español ambos bastantes completos, básicamente con las indicaciones y especificaciones de cada función desde cómo remover la lente hasta pues básicamente cómo utilizar cada uno de los diferentes specs que tiene la cámara y un básico review del device en sí es bastante básico, acá pues está la garantía que según tengo entendido es únicamente para Estados Unidos pero igual se puede hacer un shipping desde Guatemala para hacer el claim en dado caso que tuviera algún problema por eso voy a consultar la factura y pues nuevamente aquí más papelería Nikon Online que tiene también su escuela para básicamente aprender a manejar bien una cámara Nikon y vamos ahora a proceder con la cámara 7 ok, bueno entonces vamos a empezar primero a remover lo que sería el primer lente pues el primer lente en realidad bastante liviano, no pesa nada y de hecho se siente bien bien sólido obviamente ya no es de policarbonato como otros lentes este sí ya es totalmente de plástico y aquí está el número de lente que es el 1855 este es el estándar que viene con todas las cámaras Nikon y vamos a proceder a quitarle el cover y este es el lente como pueden ver y acá pues también tiene su protector cuando no la estemos utilizando en realidad Nikon sí tiene muy bonitos detalles con respecto a cómo proteger la lente y los indicadores más que todo básicos para la seguridad del equipo este es en sí el lente como se dan cuenta es un BRDX y aquí pues están las diferentes grabaciones que le podríamos hacer bastante completo el lente y este es el paquete especial o el special deal que traía la cámara este ya es el otro lente que este ya pesa un poquito más obviamente este ya es el Nikkor 70-300 y este sí ya se siente un poco más el peso en sí el lente pesa mucho más se siente un poco más sólido como se darán cuenta ya el expansor es mucho más grande a diferencia de lo que era este otro que pues no es tan grande el expansor entonces vamos a mostrarles también el lente en sí en realidad la fineza del vidrio pulido y nuevamente pues su cover para mantenerlo protegido cuando no la estemos utilizando y en sí se siente la diferencia en realidad del uno con el otro como podrán ver nuevamente aquí está la grabación y los general specs de la lente el cargador el cargador para la batería esta cámara a diferencia de lo que es la serie 50 o 5600 esta batería dura mucho más debido a que la demanda de la cámara es menor como esta cámara en realidad es para fotografía amateur entonces no necesita tanta como por ejemplo la especificación del wifi que no la trae esta, esta no trae wifi en sí entonces por tal razón no podemos como que consumir datos transfiriendo la información de un lugar a otro entonces no hay tanto cargo pues acá está el cincho para sostener la cámara también envase y lo más fundamental los aseguradores para poder garantizar que vamos a tener buen ajuste y que podemos hacer nuestras actividades sin miedo a que la cámara se vaya a desprender algo que en realidad es bastante obvio de Nikon aquí está la batería en sí como pueden ver también su protector los detalles para mantenerla segura y tendríamos que poner a cargar la cámara para poder practicar con ella vamos a hacerlo un momento y bueno, el momento más esperado este es el body de la cámara como se dan cuenta, Nikon también la proteja bastante y en realidad algo que cabe mencionar es que no pesa nada la cámara es bien bien ligera o sea, absolutamente cero peso su protector para poner el tripoid básicamente acá está para el slot de la SD card y acá pues para el HDMI y otros puertos para charging y everything esta no trae, a diferencia de la 5600 que trae el adaptador para poder instalarle un control remoto al flash es una de las grandes diferencias entre la otra cámara y que la pantalla no es retráctil esta pantalla es fija y tampoco es digital sin embargo no hace mayor diferencia en sí la cámara es bastante fácil de utilizar entonces no es necesario tampoco que sea digital aunque pues todos estamos acostumbrados a tener un celular digital touch screen entonces a veces también esperábamos lo mismo en la cámara pero en sí no se siente mayor diferencia entonces vamos a poner a cargar la cámara en algún momento hacemos las pruebas gracias 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 Gracias.